Hola City Friends, hoy vamos a hacer estas súper rápidas y deliciosas galletitas de avena sin gluten, sin azúcar y sin lactosa. Son súper fáciles de hacer, ya lo vas a ver en un minuto. Crocantes y deliciosas. Comenzamos. Lo primero que yo voy a hacer es hacer harina de avena. Como yo no tengo harina de avena, tenía copos de avena, lo que hago es vertir los copos en mi licuadora de vaso y lo bato súper fuerte hasta que queden bien finos los copos de avena, hasta que se convierta en una harina. Sin gluten por supuesto la avena. Así. Ahora bien, en un bol vamos a agregar un huevo mediano y lo vamos a batir bastante, hasta integrar la yema con lo blanco de... con la clara del huevo, vamos. 60 mililitros de aceite de girasol o de oliva, el que tengas. Lo mezclamos muy bien y luego le agregamos 4 cucharadas de miel. Si no tenemos miel puede ser agave o puede ser cualquier endulzante que tengas. Así. Si tienes uvas pasas puedes hacer también una pasta de uvas pasas y agregárselas a las galletas. Así te endulzarán las galletas y no le agregas miel. Batimos muy bien hasta integrar. Luego vamos a agregar 100 gramos de la harina que hemos hecho anteriormente de avena, sin gluten por supuesto. Y lo mezclamos todo muy bien. Luego 150 gramos de almendras molidas. Si no tienes almendras molidas puede ser harina de arroz también. Lo mezclamos todo hasta integrar todo muy bien. Luego vamos a agregar 100 gramos de copo de avena sin gluten. Estos sí. Estos son copos de avena enteros. No hace falta pulverizarlos en la licuadora. Si no tienes licuadora de vaso puede ser también el molidillo ese que se utiliza para moler café. También puede servir. Ahora vamos a hacer las galletitas. Yo las voy a hacer de dos formas. Las típicas galletas redondas. Que ahora vas a verlo. La masa es un poco pegajosa. Es por eso que utilizo la ayuda de una cuchara, de dos cucharas, para hacerle las formas. Pero también si te echas un poquitín de aceite en las manos también puedes hacerla. O de harina también puedes hacerla. Aquí yo la estoy adornando con fruta garra piñada, con frutas, con frutillas, con uvas pasas. Puedes adornarlo con lo que quieras. Si quieres ponerle un poquito de chocolate negro también puedes hacerlo. Ahora yo lo estoy haciendo en forma, otra forma diferente que es forma de barra. Para que sean como barritas de galletas de avena. Y le estoy poniendo pedacitos de coco, uvas pasas, frutas confitadas, eso. Que no me salía la palabra, frutas confitadas. Hornear 180 grados, 20 minutos en mi horno. Pero en tu horno hasta que queden doradas. Si ves que están antes doradas pues las sacas. Y así han quedado de deliciosas, súper rápidas. Súper deliciosas y rápidas y crocantes galletitas de avena. Sin gluten, sin azúcar y sin lactosa. Espero que les haya gustado, nos vemos en el próximo vídeo. Espero que les haya gustado el vídeo. Déjenme en los comentarios si es así. También recuerda compartir a alguien que le pueda servir esta información. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo gigante y mucho ánimo. Nosotros podemos.